El resultado de la SUTI principalmente lo ocupamos nosotros como área de TI para justamente realizar planes de mejora enfocados a los resultados. O sea, si tenemos algún servicio deficiente, nosotros tratamos de mejorar los servicios. En nuestro caso particular, casi todos los servicios de TI son tercerizados y lo que vamos haciendo es que vamos incorporando otros niveles de servicio a cada uno de los servicios que nosotros vamos visitando o renovando en la medida que el tiempo va avanzando. Es bastante recomendable el uso de esta herramienta ya que te permite tener una sensibilidad de lo que los usuarios están diciendo y con eso nos ayuda justamente a ir mejorando día a día el servicio. ¡Gracias!